Valentín A Valentín le gusta el mar, le encanta el azul tan intenso del agua. Le fascinan las olas, esas olas que no cesan de gritarle ¡Miedica! 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 ¡Ay! ¡Algo tengo que hacer! Pensó. Tuvo una gran idea. Y se puso manos a la obra. Me acto el nudo y ya está, mi capa. ¿Y ahora qué? Dijo dirigiéndose a las olas. Con mi supercapa ya no os tengo ningún miedo. ¡Soy Valentín! De repente, una ola gigante lo arrastró hasta el mar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me está ocurriendo? ¡Ah! ¿Es posible? ¡Oh! ¡Me he convertido en un tritón! Valentín se sentía feliz. ¡Libre! ¡Yu-hu! ¡A nadar! Además, tenía suerte. No estaba solo. ¡Yu-hu! ¿Qué más podía pedir? ¡Hola! Soy Valentín. Yo Estela. ¿Te gusta mi colgante de caracola? ¡Wala! Y juntos descubrieron el fondo del mar. Un mar fascinante, lleno de sorpresas. ¿En serio es un barco hundido? ¡Oh! ¡Oh! Un mar increíble, maravilloso, con criaturas extraordinarias. ¡Es mi amiga ballena! ¡Guau! ¡Es enorme! Criaturas extraordinarias que jamás Valentín hubiera imaginado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cosquillas tan suaves! Susurró Valentín. ¡Uy! ¡Qué siestecita más dulce! ¡Oh! ¡Es el... el colgante de... ¡Eh! ¡Estela! Es tuyo, ¿verdad? ¡Sí! ¿Cómo sabes mi nombre? ¡No importa! ¡Vamos a jugar! Valentín soltó su capa. Ya no la necesitaba. ¡Venga! ¡Vamos a nadar! ¡Espera! Y juntos disfrutaron del azul e inmenso mar. De repente... ¡Miedica! 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 ¡Oh no! ¡Otra vez no! ¡Miedica! ¡Basta! No os tengo ningún miedo. ¡Ninguno! ¡Ahora sí! Y juntos saltaron las olas, disfrutando del azul e inmenso mar. ¡Corre! ¡Venga a nadar! ¡Ay! ¡Espérame que te sigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Espérame que te sigo! ¡Venga a nadar! Gracias por ver el video.